Para mí, el Santo Hermano Pedro es un hombre que inspira confianza, calidad de persona. Fue un santo que ayudó mucho a las personas más necesitadas de Guatemala y es una inspiración para que cada día en mi trabajo yo pueda servir con motivación, con alegría y caridad a cada persona que acude a mí. Gracias por ver el video.